Venimos a una iglesia americana Ellos tienen un nacimiento en vivo Nos inscribimos La asistencia de JJ y de nosotros Y la estación número 1 Leímos ahora un poco la foto Ellos tienen estaciones Y aquí les va describiendo a uno lo que tienen La historia y todo eso Seguimos caminando Esto ha comenzado a las 6 y va a ser de 6 a 8 Y aquí tienen el nacimiento Espero que se pueda ver Ok, aquí está el nacimiento Aquí tienen un burro Aquí tienen al burro JJ, ¿estás viendo los burros? Hermosos, ¿verdad? Y aquí está el nacimiento El nacimiento en vivo Subele viendo su website Estaba buscando gente que viniera a ser voluntario Y todo eso Pero está muy bonito, la verdad JJ, él está cachadito Esta es una iglesia muy grande Y aquí tiene las 3 cruces Y aquí tiene las 3 cruces Y aquí tiene las 3 cruces Y aquí está muy hermoso este lugar Ahora mismo estamos en una convivencia Después del nacimiento en vivo Vamos a poner lo que hay Este es el horario Es una iglesia muy bonita, muy grande Es una iglesia cristiana Y JJ está frío Por eso JJ tiene su abrigo de esta manera Este, vamos a seguir con el video En la iglesia hay un pet in suit O donde tienen animalitos donde los niños pueden ¡ bulunan mamacitados! ¡Lapacho! ¡Lapacho! ¡Dale! ¡Dale! ¡ YT tenemos que irnos? ¡L forestal! ¡ ini tener que ser más parecido! ¡ Carolyn, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!